Hola a todos mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos el artículo de opinión concepto género y estructura. ¿Qué es un artículo de opinión? Vamos a ver qué es. El artículo de opinión también conocido como columna de opinión es un texto que tiene como fin despertar cierto interés en la opinión pública al tratar temas o problemáticas en primera persona. Las personas que escriben su punto de vista en estos textos suelen ser personajes notables o que poseen cierta relevancia en sus especialidades. Por ejemplo, pueden ser personas relacionadas a política, a la economía o a las letras. Estas personas se los denominará columnistas. Perdón. Entonces, ¿qué es el artículo de opinión? O que es un artículo de opinión? O artículo de opinión tiene como finalidad despertar el interés de la opinión pública. ¿Qué es un artículo de opinión? O artículo de opinión es un artículo de opinión. ¿Qué es un artículo de opinión? No solo porque la persona va a dar su opinión, pero porque quiere saber cuál es el punto de vista del público a respecto de este tema. Y, generalmente, quien elabora y quien hace el artículo de opinión es una persona que tiene conocimiento del tema, como política, economía y las letras. ¿Qué es lo que ustedes pueden acompañar en el slide? ¿Cierto? Próximo slide. Los artículos de opinión suelen aparecer en periódicos o en ciertos portales de la Internet. Y las personas que los realizan suelen trabajar de manera constante para cada medio de comunicación en el que aparece. Como decíamos, estos textos pueden tratar sobre cualquier tema que el comunicador crea necesario compartir y su principal objetivo es influir con su opinión en sus lectores para que puedan llegar a una reflexión propia en base a lo que se encuentra leyendo. Para poder captar la atención del receptor y para que su lectura sea rápida y llevadera, el lenguaje que se utiliza puede ser simple y familiar a los lectores, a pesar de permanecer en un periódico en especial. Los artículos de opinión no suelen poseer ningún tipo de limitación a la hora de elegir de qué manera o qué tema abordará o de qué manera. Ok? Vamos para el portugués. Então, el artículo de opinión, el costuma aparecer en los jornais o en los sitios de la Internet, ¿tá? Y las personas que escriben o que realizan este tipo de trabajo, ellos generalmente no trabajan solamente para un medio de comunicación, ¿tá? Ellos, generalmente, trabajan para más de un y publican en estos medios. Vocês saben que hoy hay internet, hay jornal, ¿no? Hay revistas, en fin. Entonces, ¿cuál es el objetivo del artículo de opinión? hacer con que el lector llegue a una reflexión propia embasada en lo que el autor trae, tanto en el tema como en la problemática, ¿tá? Y entonces, para captar o para llamar la atención del lector, ¿qué es que el autor del artículo de opinión va a hacer? Va a seguir los siguientes pasos. A lenguaje que es utilizada es una lenguaje muy simple y familiar, ¿tá? O sea, puede tener lenguaje coloquial ahí dentro, ¿tá? Puede ser lenguaje del día a día. También, ¿eh? El costuma aparecer mucho en los jornais, ¿no? El artículo de opinión. Entonces, como es alguien dando su opinión, tiene que ser en primera persona, ¿cierto? Y, ellos, generalmente, no tienen ningún tipo de limitación cuanto al tema abordado, desde que la persona sea un especialista para tratar de este tema, ¿ok? Vamos para el próximo slide. Género del artículo de opinión. Existen ciertas controversias a la hora de calificar qué género o a qué género pertenece este tipo de texto. Algunos especialistas consideran que el artículo de opinión pertenece al género periodístico, debido a que se expone un tema y da su opinión en un contexto relacionado al periodismo y a la información. A pesar de que no llega a cumplir con las características de una noticia, tiene ciertas similitudes con esta, debido a que sus temáticas suelen ser sobre problemas de la actualidad. En cambio, también se lo puede calificar como género literario, debido a que no es una noticia, sino que simplemente es un texto donde el escritor reflexiona y da sus opiniones en un determinado tema. El artículo de opinión no tiene como principal foco los hechos de la noticia en sí, sino que hace con que la persona piense y opine sobre la misma. Vamos para el portugués. Entonces, ¿cuál es el género del artículo de opinión? En ciertos lugares, ustedes van a encontrar que digan que el género del artículo de opinión es un género jornalístico, por estar en los jornais, por se parecer con una noticia, o por nos dar la información sobre algún fato o sobre algún tema de la actualidad. Porém, también se puede calificar dentro del género literario, ¿por qué? Pelo hecho de no ser una noticia, porque no se basa en los factos, más en lo que va a causar en el lector, ¿tá? Entonces, hace el lector refletir. Entonces, puede ser considerado un género literario, por ese motivo. Porque no trae la noticia en sí, mas lo que él quiere hacer es hacer con que el lector refleta acerca de un determinado tema. ¿Tá bueno? Vamos para el próximo slide. El lenguaje. El lenguaje y la estructura. El lenguaje va a ser la estructura del artículo de opinión. Los artículos de opinión suelen ocupar un breve espacio en los periódicos y las oraciones que poseen deberán ser suelen aparecer en una angosta columna al costado de una noticia principal, en una carilla específica para estos textos, textos cortos y con estructuras simples para poder así obtener un texto de lectura ágil y clara para sus lectoras. Vamos para el portugués. Entonces, gente, dentro de la estructura, o sea, la forma de se comunicar dentro de la lenguaje y la forma como el artículo de opinión es expuesto, ¿tá? Los artículos de opinión ocupan un lugar pequeño y estreito, ¿tá? Al lado, ellos tienen una estructura específica. Entonces, ellos siempre van a ir al lado de una noticia muy importante, ¿tá? Y el artículo de opinión es, generalmente, algo muy corto y directo. Porém, con una lenguaje simple, ¿tá? Para que la persona pueda hacer la lectura rápida. Si está acompañando, digamos, el texto principal, la noticia principal, y allí al lado tiene un artículo de opinión, puede ser referente a la noticia principal o no, ¿tá? Próximo slide. La estructura. Una columna se debería estructurar de la siguiente manera. En el primer párrafo, el texto se deberá presentar el tema sobre el que trata el artículo y su tesis. ¿Ok? En los párrafos siguientes se desarrollan los argumentos que sostendrán la tesis del columnista. Se podrán incluir aspectos positivos, negativos y la opinión del mismo. Será esencial incluir una conclusión con los pensamientos y las ideas del escritor, con las que finalizará el texto. ¿Ok? El columnista deberá ser lo suficientemente capaz de persuadir e influenciar al lector con sus pensamientos sobre el tema. Para esto, deberá recurrir a todas las herramientas que maneje en relación al lenguaje y al poder de convicción. ¿Ok? Vamos para el portugués. Entonces, en la estructura, tenemos como primer párrafo, va a ser la introducción a tesis, ¿está? Es lo que va a llamar la atención del lector, ¿está? Como segundo, tenemos el desarrollo de esta tesis, ¿está? Va a ser el desarrollo del tema y también tenemos, ¿está? Dentro de este desarrollo, podemos ver características de aspectos positivos o negativos, de un determinado tema que le tratar. Y, para finalizar, tenemos la conclusión, que es donde vengan los pensamientos y las ideas del escritor, o sea, del autor, con las cuales él va a finalizar el texto, ¿está? Tentando, ¿qué? Persuadir e influenciar al lector con sus pensamientos sobre el tema, ¿está? Para esto, él deberá escribir y utilizar todas las herramientas posibles que él conocer, ¿está? En relación a lenguaje, para poder usar su poder de convicción, para intentar convencer el lector, ¿ok? Vamos para el próximo slide. A practicar. Según lo que vimos sobre el artículo de opinión, contexte. Contexte, perdón. ¿Qué es un artículo de opinión? Dos. ¿A qué género pertenece el artículo de opinión? Y tres. ¿Cómo es su lenguaje y cómo está dispuesta su estructura? ¿Ok? Entonces, vamos practicar, gente. Primero. Segundo, ¿qué a gente vimos sobre el artículo de opinión? Me respondan. Primero, ¿qué es un artículo de opinión? Dos. ¿A qué género él pertenece? ¿Tá? Y cómo es su lenguaje y cómo está dispuesta, o sea, arrumada o cómo está organizada su estructura, ¿tá bueno? Entonces, vamos responder. ¿Qué es un artículo de opinión? El artículo de opinión es también conocido como columna de opinión, ¿qué es? Un texto que tiene el fin de despertar cierto interés de la opinión pública, o sea, o que es un artículo de opinión, es un texto que tiene como finalidad despertar el interés de la opinión pública, ¿ok? Dos. ¿A qué género pertenece el artículo de opinión? ¿A qué género el artículo de opinión pertence? Nos vimos nos slides passados que ele pode ser considerado do género jornalístico, porém, ele se identifica como género literário, ¿tá? Pelo autor poder dar o seu ponto de vista em primeira pessoa, ¿tá bueno? Três, ¿cómo es su lenguaje y cómo está organizada su estructura, ¿tá? Entonces, es de lenguaje simple, ¿ok? Simple y directo, y de una forma que la persona se identifica y pueda hacer una lectura rápida. Y su estructura, su estructura tiene la introducción, que sería el texto, el desarrollo donde el autor va a llamar la atención del lector y la conclusión donde él va a dar el punto de vista, ¿tá bueno? Entonces, para estas y otras aulas, ¿tá bueno? No se esqueçam de acessar a plataforma Eduk. Y entonces, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!